A ver, ¿qué nos va a tocar aquí? Oh fuck, Unimir Tío, qué estafa, eh No, Unimir full defensa, no Tío, por favor ¿Esto qué es, tío? Escila Master ¿Cómo coño ganó una Escila con Unimir? ¿Alguien me lo puede explicar? En fin A ver qué coño hago yo contra una Escila con Unimir Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien ¡Hostias! No sabía que se podía girar la cámara así Oye, porque el tío no ha tirado bits Bueno, ¿para qué va a tirar bits? Andaría también Oye, esta skin está guay, eh Cuidado Y yo, has visto, Miguel, por favor Mira lo que acaba de pasar el saludito por el Discord, tío Es que me daría un miedo tener al Tortugo agregado en el Discord, tío Un día te pasa eso Y otro día te pasa No sé Otro trabajo de Otra obra de arte del autor de Made in the Abyss Bueno, vamos a hacer esta vaina Vamos a hacer Kali ya A ver cuánta defensa quito con esto Espérate Ah, Magical Proch Reduce by 10% Bueno Vamos a hacernos el Shifter ahora Luego nos vamos a hacer el Kusari Y luego me voy a hacer Un Ancile huele, ¿no? El Ancile huele suculento, ¿sí o no? No sé cómo coño voy a ganarle a una Zila, tío Con un puto Inmiro Eso ya partiendo de esa base Y encima no tengo que hacer full daño, tío O sea, full defensa Si por lo menos fuera full daño Pero es que esto es durísimo, ¿eh? El Ancile da power Pero espérate ¿Qué power da? Porque esto no es en Mike 2 Da Magical Ah, bien, bien, bien Hola, buenas Bueno, bien, bien, bien Al menos la build de mago es mejor que la build de físico Vale, vámonos Necesito jugar Perfecto, tío Este game ¿Qué le pasa a tu skin? ¿Qué me pasa? ¡Hostias! ¿Y esta flecha aquí rara? ¿O no es una flecha? ¿Es un hacha? No entiendo nada Un anzuelo No entiendo nada No, parece un hacha, ¿no? Anda, que yo también Aquí una cosa ¿Me ha dado la ulti? ¿Qué pasa con la ulti de Zila? Oh, fuck Y yo, pero este tío Ah, vale, que va con un puto Gengis Pero este tío es un puto beta, cabrón Ve a Wimir Que va a full tank Y el cabrón dice Bueno, pues me pido una defensa A la hora de meter, mirarme el 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 Kronos Pero de dónde sale esta peña Por Dios El tío va vacilando encima, ¿eh? Lo que me voy a reír Como te gane, cabrón Fuck Necesito culo aún, tío Fuck No ¡No! 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 ¿Qué tal? ¡No! ¡No! Este tío es malísimo ¿Qué cojones? Se ha puesto hiper nervioso ¿Qué ha pasado? Si no moría nunca ahí el pavo ¿Qué cojones? ¿Raruno, no? El Karnas por hacerte un puto Gengis No me ha sido ni la ulti, tío Espérate Que se ha finishado el Gengis, tío A mí es que de verdad Que me están grabando, tío A que me da Se hay en el cabrón Cuidado Tío, te quieres ir a mi blue, loquete Hoy la virgen, tío Vale Huge, ¿eh? Huge esa Ha sido buena, ha sido buena, ha sido buena Ahora volvemos con un Shifters Volvemos con una Poti Y Ancile Cuidado con eso, ¿eh? Me van a faltar dos players para reemplazar al Javi y Babuín Quien se pasa Y yo, ¿dónde está Babuín? Babuín sigue existiendo ¿Cuánto tiempo hace que Babuín no se pasa por aquí? Ah, trabajando ¿En qué está trabajando el cabrón? ¿Un acelerador de partículas o qué? Joder Cablo muertos Oye, está muy bien, ¿eh? Lo de cambiar la... Lo de poder cambiar la cámara Está muy guay, ¿eh? Punto positivo para Hi-Rez Porque eso lo tenían en Smite 2 Pero no me imaginaba que lo fueran a poner en Smite 1 Está muy bien Bueno No tiro una mierda, ¿no? Muy buenas beats, loquete Con esta gran build me quitas un montón de vida ¿Cómo me suscribes del celular? Tienes que ir a... Tienes que ir a... Tienes que ir a tu... Hostias Tienes que ir a tu navegador y ponerlo de modo escritorio Eh... No sé qué hacerme ahora Espérate Tengo que pensar Un binding, ¿no? For sure Reduzco protecciones con el 3 Y con el 2 Y con la ulti Binding for sure aquí Fuck Kusari, sí Kusari también me haré, supongo Bueno, en verdad Me hago un Kusari, tío Tienes que ir a ver si me haré ahí o algo Va a ser que no Voy a quedar para pillar el binding y el red Es que desde la computadora no funciona el captcha ¿Qué? A ver, hay excepciones Saludito, por ejemplo La partida que me eché ayer con el... Con Odín Contra un Hércules A ver, que no me debería... No le debería haber ganado en la vida, ¿no? Pero... ¿Qué coño haces con un puto... Divino, pedazo de cuajado? Oh, fuck Qué pena, tío Lo de no soy un robot ¿Y qué? ¿Es un robot o qué? Oye, ¿yo me puedo hacer el fire? ¿Qué? ¡Uh! ¿Has pillado las spikes o qué? ¡Vamos a probarlas! ¡Vamos a probarlas! Creo que esto es una compra de mierda, ¿eh? Pero bueno, total Una winged puede ser Hola, ¿puedo tipear esto? Gracias Esa tira es como tubula automática ¿Tú crees? ¿Tú considerarías... ¿Tú considerarías eso así, monchito? ¡Vamos! Oye, ¿por qué? ¡Ah, coño! Que se me ha acabado la poti Vale, vale Tío, monchito, una cosa ¿Tú no querrás jugar una...? Bueno, vámonos Vamos a pillar mi poti Vaya daño te hace A mí lo que me gustaría saber Es cómo coño voy a ganar esto Pero bueno Con paciencia y saliva Vamos a seguir Vamos a seguir La verdad que me jode Que me quite el Kusari todo el rato Pero bueno Tengo que baitearme y eso Poli Alfonso, ¿tú no ves En mi build Algo raro, tío? Al darle click dice Recaptcha No, no Joguisa, joguisa, joguisa Una cosa es meterme alta queda Y otra cosa es meterme a un tío Que no pasa el Captcha Xander Kick Brother, no No te pases Me niego Me niego a muerte, vaya Pero cuánto Cuánto ¿Cuánto culo aún tiene el 3? A ver, la de Spikes la voy a vender Compra de mierda A ver, ¿cómo coño me salgo de este? ¿Tengo que blinquear fuera en serio? ¿Tengo que blinquear fuera en serio? Por yuquear el puto 2 y querer yuquear el 1 me he muerto, tío A ver, esto fuera No me quiero pillar una Winger Pero a lo mejor cae Kusari maybe Gaia no me sirve para nada Avisar Stone Supongo que para quitarle el 3 no está mal ¿No? ¿Verdad? Vamos a pillarla Total Más defensa para el Más defensa para el Y si no, ya lo cambio por otra cosa Prygwen para el CD ¡Uh! Ven, Monchito, tío Monchito siempre sabe cosas Prygwen para el CD va a ser clave Además Prygwen rojo me va a cascar Talisman Es que no quiero más defensa pura, tío Para que quede un Talisman, bro Esto es durísimo, ¿eh? En plan ¿Cómo coño gano este? Game, tío A moverte rico Es que mira ese daño, tío Hay mucho que le quito, me parece A ver, pero he contado un tío que tira uno de Zila contra la pared, tío Es durísimo este reto Pero mirad cómo está jugando este pavo Por Dios bendito, tío Yo por lo menos estoy haciendo un puto reto Pero este qué está haciendo Aparte de dar pena Bueno, ha sido un buen opción del Archie Druid, pero... Como que no va a hacer nada Si le blinqueo tiene bits Sin más Tengo que baitearme hasta la muerte Que el pavo no esté a uno de vida Como ahora, por ejemplo A ver si me da Shein o algo Y morir Porque no puedo esquivar todo, tío O sea, es patético O sea, tengo que estar a 100 de vida Para que el tío me da Shein Porque si no No hace absolutamente nada, tío O sea Diden, eres lo más patético que he visto en mi puta vida, brother Pero en mi puta vida Y mira que he visto gente patética en el mate, ¿eh, brother? Pues tú estás encabezando el top, tío Ya intenté desde el celular Y también me sale lo mismo Recaptcha Validation fail Lo he intent... Bueno, mira, Yelder No te preocupes, brother No hace falta que te suscribas, tío No hace falta que te suscribas No hace falta, tío No te preocupes A ver si me puedo llevar el red ahora Y el tío al menos no tiene bits, yo que sé Quiero apoyar independientemente el resultado de esa partida Qué bonitas palabras, tío Pero si no pasas el examen de bot ¿Qué quieres que haga, brother? Vale Es un puto NPC, tío No hay más Tiene que ser un NPC, brother Este tío es un puto NPC, brother Es español Ah, ¿en serio? Es más patético todavía Es imposible ganar este matchup, brother En plan, no puedo hacer nada No sé, no sé ni qué me dice este tío No sé ni qué me dice este tío VL, en plan VL, ¿qué, tío? Me dice como Fenrir contra Vulcan ¿Qué está hablando, tío? ¿De qué habla? No entiendo nada En plan ¿Qué me ha ganado? ¿Un game Fenrir contra Vulcan o qué? ¿Qué quieres, tío? Tío, que enhorabuena, tío Por ganar Fenrir contra Vulcan, brother Es que me cago en los muertos Lo tendrá imprimido el cabrón Y puede salir en la pared, tío De la habitación Me cago en los muertos, tío Qué locura, picha Tío, que enhorabuena, tío